Hace un año Cintia Clitvo se lastimó la espalda a consecuencia de 5 hernias, 3 cervicales y 2 lumbares. La actriz dormía en el piso con unas almohadas especiales para aligerar el dolor que le provocaba cuando éstas se inflamaban y le impedían moverse al 100%. En entrevista exclusiva nos reveló las razones por las cuales decidió no operarse y cómo se rehabilita actualmente de dichos dolores. Pues mira, no me la operé porque todo el mundo me puso en terror, me fui a hacer una terapia de ultrasonido de choque, seguramente en cuanto empiecen las tensiones estaré así y tendré que ir a fisioterapias, pero pues no fue la recomendación de la mayoría de las personas que visité médicos y pues por el momento pues hemos estado con la fisioterapia que me dieron hace un año, pues ya hemos estado como más tranquilitos. Clitvo es Leonora dentro de la telenovela Hijas de la Luna producida por Nicandro Díaz y que se estrenará próximamente con las estrellas. Jorge Nieto, hoy.